Es lamentable que continúen estos hechos, en donde, como bien lo mencionan, su ciudadano es un joven, de tres años, me dicen, pues le echa el vehículo al oficial porque se metió de una forma buzona. Y pues lo hicieron, lo llevaron, lo consignaron prácticamente, más aparte de sus infracciones, y me informan que las infracciones suman alrededor de 5.500 pesos. Pero yo creo que aquí no es únicamente lo monetario, los operativos, los puentes internacionales van a continuar. Seguimos sacando alrededor de 30 hasta 50 vehículos diarios en cada puente internacional. Y las infracciones también continúan. Y bueno, pues más que nada exhortar y pedirles a la ciudadanía, sé que es complicado estar tres hasta cuatro horas en los puentes, pero pues también debemos de respetar a esa gente que tiene todo ese tiempo haciendo la línea, pues hay que se levanten un poquito más temprano para que puedan llegar a tiempo a su lugar de origen. ¿El agente resultó lesionado? No, no, afortunadamente no resultó lesionado, pero en el momento en que se le echó el vehículo, pues prácticamente ya se tiene que continuar.